Dulce y bella Quironesa Con las notas encantadas, cruzando los corazones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones En el parque principal, en las nieves o el Peralta Brotan recuerdos de amor porque me hacen mucha falta Voy a buscar al río de oro, remedio para olvidar Porque no volví a encontrar la Quironesa que añoro Porque no volví a encontrar la Quironesa que añoro Dulce y bella Quironesa La que me dejó pensando en el cariño Que empieza cuando la miro cantando Con las notas encantadas, cruzando los corazones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones En el parque principal, dulce y bella Quironesa La que me dejó pensando en el cariño Que empieza cuando la miro cantando Con las notas encantadas, cruzando los corazones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones En el parque principal, en las nieves o el Peralta Brotan recuerdos de amor porque me hacen mucha falta Voy a buscar al río de oro, remedio para olvidar Porque no volví a encontrar la Quironesa que añoro Porque no volví a encontrar la Quironesa que añoro Dulce y bella Quironesa La que me dejó pensando en el cariño Que empieza cuando la miro cantando Con las notas encantadas, cruzando los corazones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones Que se endulzan con cocadas en mi mundo de ilusiones En el parque principal, en las nieves o el Peralta Brotan recuerdos de amor porque me hacen mucha falta Voy a buscar al río de oro, remedio para olvidar Porque no volví a encontrar la Quironesa que añoro Porque no volví a encontrar la Quironesa que añoro 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 No volví a encontrar la Quironesa que añoro